Eh. Hola. Gracias por tus palabras. Llegaron justo a tiempo. Has liderado muy bien. Seguro que pronto tendrás tu equipo. No, no creo que sea lo mejor para mí. Preocuparme cada día por las vidas de la gente bajo mi mando, no valgo para eso. Qué pena. Muchos querrían tenerte como jefe. Al menos yo. Gracias.